Así fue la espectacular boda de Sofía Ritchie a la que no invitaron a ninguna Kardashian. Hola yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Este fin de semana la Sociality actriz y modelo Sofía Ritchie y el productor musical Elliot Grange se casaron en el sur de Francia en una espectacular ceremonia donde la novia no usó uno ni dos sino tres maravillosos vestidos hechos a medida de la casa de moda Chanel. La feliz pareja se casó frente a una multitud repleta de estrellas que por supuesto incluían a su famosa familia, su padre el cantante Lionel Ritchie, su hermana Nicole Ritchie, así como algunos otros famosos cercanos a la pareja como por ejemplo Cameron Díaz o Paris Hilton. Sin embargo algunos se preguntan qué pasó con las Kardashian. Recordemos que Sofía durante mucho tiempo estuvo relacionada con el padre de los hijos de Corny, el señor Scott Disick, quien era 15 años mayor que ella. Durante ese tiempo era fácil verla convivir con algún miembro de la familia Kardashian, específicamente las hermanas menores Kendall y Kylie Jenner. Sin embargo al terminar su relación con Scott también terminó su amistad con las Jenner, motivo por el cual su presencia no fue requerida para este evento tan exclusivo. Pero bueno dejando de lado eso y centrándonos en la ceremonia, la verdad es que se trató de un evento donde el lujo y el glamour estuvo presente prácticamente a cada paso. Desde fuegos artificiales, mucho blin blin, mucha moda, hasta incluso un momento bastante especial entre padre e hija cuando Lionel cantó para la feliz pareja. Y ya que hablamos del padre, todo indica que Lionel Ritchie sintió un gran alivio cuando su hija decidió dar por terminada su relación con el señor Disick, el iniciar una con Elliot o al menos esa es la impresión que tienen algunas personas. Después de escuchar el discurso que diera durante la boda al respecto dijo que siempre le preocupó con quién se casaría su hija. Pero también comentó, realmente les contaré una historia, conozco a Elliot desde que tenía 9 años, así que curiosamente no tuve que investigar al niño, sé quién es, me llevo bien con él y me encanta. Entonces fue realmente genial, quiero decir estaba llorando, fue una gran ceremonia, me encanta porque fue uno de los momentos que nunca olvidaré en mi vida. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.